...inteligentes y las almas excepcionales de cada uno de sus estudiantes dentro de este programa. Porque ellos y ellas son el maíz bilingüe que se siembra con fe, los claveles de identidad que florecen sin miedo, la lluvia de conocimiento que refresca todo aquello que aún no sabíamos necesitaría agua. Su bilingüismo es perfectamente suyo. Bienvenidos a todos y a todas otra vez a la celebración de fin de año de Lenguaje Dual 2020. Los maestros de ceremonias esta tarde van a ser el maestro Marco Martínez y yo la maestra Angélica Rodríguez. Y ahora Marco seguirá. Es un gran placer presentarles a la directora Tomás y la subdirectora Arroyo. Aunque ambas sean nuevas a la comunidad de Highland, su trabajo exhaustivo y apoyo incansable para los estudiantes de este programa se debe notar con gran respeto y admiración. Las dos compartirán algunas palabras con ustedes. Hola chicos. Buenas noches. Yo soy señora Tomás. Estoy muy orgullosa de ser la directora de Highland Middle School. Estoy muy orgullosa de ser el maestro Dua Lenguaje. Este es día 191 para mí en mi Dua Lenguaje. Así que todos me han enseñado mucho. So, forgive me, estoy hablando en inglés. Good thing esto es Dua Lenguaje. Quiero agradecer a los padres de la Dua Lenguaje de la Dua Lenguaje de la Dua Lenguaje. I really knew very little about it and about what to expect. So, here's a little bit what I have learned this year. So, learning in more than one language results in increased cognitive dexterity and problem-solving skills. Did you know that bilingual adults tend to have higher average salaries and greater career opportunities than people who speak only one language? Also, dual language programs allow students to embrace cultural awareness and diversity. It shows students other cultures outside of their experiences and help them to become more curious and empathetic about the wider world and people from different backgrounds. And I have to tell you, I've learned a lot about that this year. Mastering a second language also improves a person's communication skills and helps them to understand more about how language works. And strengthening your self-perception and identity. Language is at the very core of our identity. It's how we relate to our past, our family, our culture, and our upbringing. It's a huge boost to self-esteem and it helps you remain connected to your own culture even while you experience a new one. Finally, you're not taking a class specifically to learn a new language in small increments. Instead, you master that language while learning science, math, social studies, and language arts at the same time. You also use the language to develop relationships with peers and tutors. Finally, research shows that bilingual people have improved mental health, academic performance, and preparation for the future. And so, students and teachers and families, again, I want to thank you. You have become very near and dear to my heart this year. And I am so happy to be celebrating the end of this year. And I look forward to seeing you all very soon. I want to thank Señorita Maestra Rodríguez y Maestro Martínez for hosting this celebration tonight and emceeing, and I want to congratulate you all on the completion of a successful year. Gracias, señora Tomás, por sus palabras. Ahora, tenemos el honor de tener a un invitado especial esta tarde. Este maestro fue uno de los personajes clave en fomentar el programa dual al ser el primer maestro que tuvieron los estudiantes del octavo grado. Me gustaría presentarles a ustedes al señor Lizano. Y él va a dar. ¡Saludos! Este es el señor Lizano. Está más leyendo este libro que encontré aquí, donde tenemos estas fotos de kindergarten de la primera clase, cuando empezamos hace muchos años. Todos estos eran los que teníamos al principio. ¡Ay, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Ok, empecemos. Hace nueve años, el señor Lizano se bajó de un avión con su esposa de Tailandia. Tenía dos maletas y un gato. Muy importante el gato. Había un anuncio en el periódico acerca de ser el primer maestro de kindergarten bilingüe del distrito de Belgio. Y el señor Lizano dijo, ¡Ay, kindergarten, son tan chiquitos! ¡Ay, Dios mío! No, no, no. Pero mi esposa me informó de que yo iba a aplicar por el trabajo, iba a obtener el trabajo, y me iba a gustar el trabajo. Lo hice, y de verdad lo amo. Por eso lo he estado haciendo los últimos nueve años. Y mi esposa tenía razón. Ella siempre tiene razón. Ahora, nueve años después, después de muchas dificultades que hemos tenido, muchas lágrimas, muchas victorias, muchas derrotas, todos estamos aquí con la primera clase dual, terminando en el school. ¿Listos para ir a high school? ¡Ay, estoy tan contento por ustedes! Es muy difícil ser la primera persona, pero sepan que cada uno de los maestros que han tenido desde el principio del programa hasta ahora, han dado 110% de cada uno de ellos para que ustedes puedan tener éxito. Nosotros estamos muy orgullosos de todos ustedes. Hay tanto potencial dentro de cada uno de ustedes que el señor Lizano no puede esperar hasta que ustedes sean más grandes, sean adultos, y ver lo que van a hacer. Ustedes son los que van a hacer la diferencia en nuestro mundo. Ustedes son nuestro futuro. No terminamos este año de la manera más perfecta, pero estamos haciendo con lo que podemos. Y si hay algo que ustedes aprendieron de la clase de señor Lizano hace tantos años, es adaptarse, es ser flexible. Los próximos años van a ser un poco difíciles, siempre es difícil ser el primero, pero yo sé que ustedes tienen dentro de cada uno de ustedes la fortaleza para poder enfrentar cualquier reto que ustedes vayan a tener. Si ustedes recuerdan cualquier cosa, señor Lizano, recuerden los tres estándares personales que teníamos en Sherwood Forest. Tomen buenas decisiones con las otras personas en mente. Resuelvan problemas con cariño y bondadeza. Y demuestran respeto a las otras personas, pero más importante, a ustedes mismos. Nosotros ahora los enviamos al high school y en la vida en general. Espero poder verlos dentro de cuatro años. Uf, van a ser cuatro años. Mucho tiempo para decirles otra vez y enviarlos otra vez a la universidad o a donde ustedes los lleven en su vida. Y sepan siempre que si ustedes necesitan consejos o ayudas, nosotros siempre vamos a estar aquí para ustedes. Eso es todo lo que tengo. Estamos muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias, señor Lizano. Sé que te admiran mucho los estudiantes y agradecen que tomas el tiempo para acompañarnos esta tarde y para darle la despedida a los de octavo grado y en su nueva aventura en la preparatoria. Muchas gracias. Te lo agradecemos. Enseguida vamos a compartir. No, perdón. Sí, no. Enseguida vamos a compartir los tres pilares y las preguntas que les hicieron a los estudiantes. Después se les leerá unas respuestas estudiantiles. En su correo pueden encontrar la versión PDF para poder leer cada respuesta estudiantil por completo. Entonces ahorita vamos a leer algunos ejemplos y de algunas respuestas que dieron los estudiantes, respuestas que ellos tuvieron que pensar a leer las preguntas. Gracias. Primero, el bilingüismo. ¿Por qué estás orgulloso o orgullosa de ser bilingüe? ¿Qué oportunidades te emociona tener en tu vida porque eres bilingüe? Competencia sociocultural. ¿Por qué es bueno aprender sobre diferentes culturas en diferentes idiomas? ¿Cómo te ha ayudado tu experiencia en las clases de dos idiomas? Y por último, el logro académico. ¿Cómo te ayudará tu bilingüismo a encontrar el éxito en la escuela secundaria y en la universidad? ¿Cómo te ha ayudado tu bilingüismo a aprender en la escuela? Y el primer estudiante que tenemos es Karelin Fuentes, de grado 6. Y una de sus respuestas, Yo estoy orgullosa de ser bilingüe porque te ayuda en la vida y puedes ayudar a otras personas que no hablan inglés o español. ¿Cómo traducir? También dijo, El ser bilingüe puede darte éxito en la preparatoria y universidad porque habla dos idiomas y te puede ayudar más que solo hablar un idioma. Enseguida tenemos a Eduardo Rodríguez Hernández, de grado 6. Y él dice, Ser bilingüe es bueno porque te ayuda a comunicarte con otras personas que hablan español. En mi caso, mi familia de México habla español y yo puedo interactuar perfectamente con ellos. También sé por mis profesores que ser bilingüe me ayudará en el futuro a conseguir un trabajo mejor y además podré ayudar a mi comunidad de habla hispana. Tenemos también a Luis Sánchez, de grado 6. Dice, ¿Puedo ayudar a la gente que no sabe bien el inglés? Y Luis también dice, Cuando vaya a la preparatoria, podré tomar clases AP y ganar créditos para la universidad y, así, no tener que volver a tomar un idioma. Cuando vaya a la universidad, tendré la opción de ir a otros países y poder hablar con toda la gente en inglés o en español. También tenemos a Isaías Valdés, de Morales, que también está en grado 6. Dice, Estoy orgulloso de ser bilingüe porque puedo hacer más cosas en mi vida como traducir para mis amigos en inglés o en español. Isaías también dice, Ser bilingüe en la escuela me ayuda porque puedo aprender más en las materias. Tenemos a Jonathan Fabián Hernández, que nos ha compartido su video para ver qué dijo. Yo estoy orgulloso de ser bilingüe porque puedo ayudar a personas que no entienden el idioma español o inglés. Ayudo traduciendo para unos estudiantes en una clase que tengo con ellos. Ser bilingüe me da una oportunidad de estar en trabajos más fáciles porque puedo hablar con los clientes más fácil y también entenderlos. Es importante conocer dos culturas para que no nos llega la discriminación entre las culturas porque al final puedo explicar a una cultura qué es en realidad a otra. Además, es bueno saber los dos idiomas porque puedes ayudar a una persona que necesita ayuda. Mi experiencia de estar en una clase bilingüe es que si la maestra o maestro necesita ayuda podemos ayudar a traducir. Alguien que me inspiró fue en segundo grado cuando yo estaba pasando por tiempos difíciles esta persona me ayudó y me empujó a usar todo mi potencial para cualquier cosa. Ella fue una señora que me ayudó en mis estudios y también con mi mente y cómo manejar mis problemas de enojos mejor. El ser bilingüe me ha dado la oportunidad para poder ayudar a muchas personas en el colegio y también la preparatoria por ejemplo ayudar en sus trabajos o tareas. Gracias. 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 Seguimos con el siguiente. Muy bonitas palabras. Ahora seguimos con Ángel Fernández Sánchez del grado 7 del séptimo grado y Ángel dice La señora Stockdale aunque no es maestra me ha ayudado desde el sexto grado de primaria y me apoya en mi educación para que sea exitoso en la escuela y siempre me pregunta de mis tareas que siempre traté que siempre trate y aunque hagamos errores está bien porque así aprenderé mejor. También dice Conociendo más de dos idiomas me ayudará a entender mejor el mundo en diferentes maneras. El inglés, chino, español, alemán y árabe son idiomas que se usan mucho en el mundo y cuando uno menciona que habla más de un idioma en una aplicación universitaria lo reconocen más. Enseguida tenemos a Bea Muho del grado 7 y ella dice Yo estoy orgullosa de ser bilingue porque no hay mucha gente que sepa cómo hablar y escribir en dos lenguajes. Además, es muy importante porque tenemos que conocer la perspectiva de otra gente. La cultura e idioma puede ser muy diferente o similar a la mía. Ella también dice El ser bilingue me ha dado la oportunidad de pertenecer en diferentes clubs y participar en eventos biculturales. Todas estas experiencias me ayudarán para entrar en la universidad o al colegio. Luego tenemos a Fernando Vázquez de octavo grado y dice Cuando uno aprende otro idioma se puede comunicar con otros amigos y se puede lograr muchas cosas siendo bilingüe. Fernando también dice Al ser bilingüe me ayudará mucho a comprender todo lo que estudiamos en clases o poder hacer las tareas que dejen y se me hará un poco más fácil. Luego tenemos a Brian Morales que de octavo grado también que dijo Cuando sea mayor voy a ayudar en muchas cosas a mi comunidad. Brian también dice Sabiendo más inglés podría ayudar a otros estudiantes en las clases. Luego tenemos a Jeanette y Fabián Hernández de grado ocho que también nos ha compartido un video. Vamos a ver qué dijo. Yo vengo de una familia que el primer idioma es español. Así es como me comunico con mi familia. con risa y tristeza como fluía y el sonido es como una canción. Cuando entré a la primaria escuché inglés y era como un nuevo mundo para mí porque en mi casa no se hablaba inglés. Con el tiempo hablaba más inglés que español y lentamente perdía mi lenguaje materno. Luego entré a la secundaria y vi la oportunidad de aprender los dos idiomas en una clase y eso fue el principio de mi viaje hacia ser un bilingüe. Yo como estudiante estoy muy orgullosa de mí misma porque me ha traído muchas oportunidades. por ejemplo esas oportunidades son que puedo traducir para otra gente y para mi mamá. También puedo enseñar a otra gente inglés y español. Yo en mi experiencia es importante conocer diferentes culturas y idiomas porque ser bilingüe no es nada más aprendiendo el lenguaje sino conociendo la cultura y disfrutar la historia y el origen de ese idioma y cultura. Mi experiencia de mis clases bilingües ha sido como un viaje de subidas y bajadas pero siempre las bajadas fueron las mejores porque son experiencias de las que he aprendido y me han hecho más fuertes. Un maestro que fue como un modelo para mí fue mi maestro de sexto grado el señor Gómez él me enseñó que todos tenemos una voz no importa de qué raza somos o de dónde venimos todos tenemos una voz y todos podemos ser bilingües y nadie nos puede quitar eso. Ser bilingüe me puede beneficiar en la preparatoria y universidad porque cuando esté aplicando para una universidad puedo escribir sobre mi gran experiencia de ser bilingüe y cómo fue un gran viaje y un logro muy grande. Entre todo lo que he hecho esa sería la gran decisión de mi vida cual llevaría un gran impacto en el futuro. Gracias. Un aplauso para todos estos estudiantes que compartieron sus respuestas a esas preguntas. Gracias. Estamos muy orgullosos de ustedes por estar participando de esa forma. Ahora me gustaría compartir nos gustaría compartir con ustedes una exposición estudiantil. A lo largo del año los estudiantes del lenguaje dual mostraron su gran capacidad de producir trabajos excelentes en todas sus clases. Hoy tendrán la oportunidad de apreciar y estar conmovidos por algunos de esos trabajos que vienen particularmente de parte de sus estudios en la lectura y escritura en español. Veamos. en esta exposición estudiantil verán verán trabajos. Primero, tu identidad importa. El proyecto Mis dos Fridas resalta las identidades que pertenecen a cada estudiante y fue inspirado por esta obra de arte de Frida Kahlo donde el artista se representa con dos identidades distintas dentro de la misma persona. Tus ideas importan. El proyecto Exploración de una carrera fue una oportunidad virtual para poner en práctica habilidades de investigar fuentes y elaborar sobre un tema importante para los estudiantes. Y finalmente, tus experiencias importan. El proyecto La Cápsula de Tiempo resaltó las experiencias, vidas y los pensamientos individuales de los estudiantes durante la cuarentena. También verán varios poemas escritos por estudiantes en los cuales se desafiaron a escribir sonetos, odas y rimas personales usando lenguaje figurativo. y ahorita se empieza en un momentito. Mis dos Julianas de Juliana Francis Francis Nana Roda Echale ganas calidad sobre cantidad la técnica importa haz tu mejor esfuerzo. Afro Latina Mexicana Africana Americana y Dominicana Tamales de todos tipos Flautas Carnaval Americana Día de los Muertos Pollo Jerk Blue Mountain Coffee y Pandurce Es importante Estas dos partes de mi identidad son importantes para mí porque en mi vida cada día yo represento la parte afro latina y nada duda como me he visto. Esta es mi exploración de una cadena Hola mi nombre es Luis y estoy aquí para hablar sobre codificar o más bien conocido como coding codificar es cuando programas algo con código todo en el internet tiene un aparato descodificado hay muchos lenguajes de codificar pero yo practico el lenguaje de Python que es de lo que voy a hablar esto es algo que dijo alguien que trabaja con YouTube Python es fast enough para our site y que nos produce maintainable features y record times con a minimum de developers esta imagen es un ejemplo de codificar en Python pero es un poco complicado no todo en Python es muy complicado algunas cosas no requieren mucho trabajo algunas cosas pueden ser programadas con experiencia baja esto se relaciona a mi tema porque así empecé yo elegí este tema porque cuando yo empecé a codificar no solo era fácil pero también era divertido primero pensaba en cambiar mis clases pero después me empecé a emocionar y quedándome con esta clase esto es importante para la exploración porque porque codificar puedes en una catrera poder ser creativo y poder hacer cosas nuevas este es un video de que se trata de que es Python me about Python what is Python what you can do with it and why is it so popular in other words what does it do that other programming languages don't. Python is the world's fastest-growing and most popular programming language not just amongst software engineers but also amongst mathematicians, data analysts, scientists, accountants, network engineers and even kids because it's a very beginner-friendly programming language. So people from different disciplines use Python for a variety of different tasks such as data analysis and visualization, artificial intelligence and machine learning, automation. In fact, this is one of the big uses of Python amongst people who are not software developers. If you constantly have to do boring, repetitive tasks such as copying files and folders around, renaming them, uploading them to a server, you can easily write a Python script to automate all that and save your time. And that's just one example. If you continuously have to work with Excel spreadsheets, PDFs, CSV files, download websites and parse them, you can automate all that stuff with Python. So you don't have to be a software developer to use Python. You could be an accountant, a mathematician or a scientist and use Python to make your life easier. You can also use Python to build web, mobile and desktop applications as well as software testing or even hacking. So Python is a multi-purpose language. Now, if you have some programming experience, you may say, but Mosh, we can't do all this stuff with other programming languages. So what's the big deal about Python? Here are a few reasons. With Python, you can solve complex problems in less time with fewer lines of code. Here's an example. Let's say we want to extract the first three letters of the text, hello world. This is the code we have to write in C Sharp. This is how we do it in JavaScript. And here's how we do it in Python. See how short and clean the language is? And that's just the beginning. Python makes a lot of trivial things really easy, but it's simple yet powerful syntax. Here are a few other reasons why Python is so popular. It's a high-level language, so you don't have to worry about complex tasks such as memory management like you do in C++. It's cross-platform, which means you can build and run Python applications on Windows, Mac, and Linux. It has a huge community, so whenever you get stuck, there's someone out there to help. It has a large ecosystem of libraries, frameworks, and tools, which means whatever you want to do, it is likely that someone else has done it before because Python has been around for over 20 years. So in a nutshell, Python is a multipurpose language with a simple, clean, and beginner-friendly syntax. All of that means Python is awesome. Technically, everything you do with Python you can do with other programming languages, but Python's simplicity and elegance has made it grow way more than other programming languages. That's why it's the number one language employers are looking for. So whether you are a programmer or an absolute beginner, learning Python opens up lots of job opportunities to you. In fact, the average Python developer earns a whopping $116,000 a year. If you found this video helpful, please support my hard work by liking it and sharing it with others. In the video, it's about how to codify Python and why it's going to be used to use it. It also talks about who it uses it and how it helps you. This is related to my topic because it explains the topic and has other details about Python. This is important for the exploration because this video is about how you can do Python in the future. Here is a website with more information. but we're not going to see it right now. This is a text-to-speech. So nothing was great. Okay? Okay. Yo elegí este tema porque otras personas deberían pensar en codificar porque se puede ser creativo y puedes crear nuevas cosas. No solo es bueno para personas creativas, pero también es divertido. Cuando codificas, puedes pensar en que quieres añadir después y hasta puedes codificar algo que sueñas. Text-to-speech has really bad voices. Anyways. Esto es mi conclusión. Gracias a ver esta explicación. Espero que hayan aprendido sobre por qué deberían codificar en Python. Yo lo recomiendo mucho. Si quieren saber más sobre Python, pueden hacer clic en este enlace. Gracias. Tres palabras que me describen amable, alegre y generosa. Mi día perfecto. Al escuchar las olas y oír el rugido, sentía como el estrés se iba de mi cuerpo. Por fin, sentía la calma como fluía en mi cuerpo. Además, sentía como el calor del sol. Mi canción preferida. Mi canción favorita es Pretty Girl por Maggie Linderman. Me gusta esta canción porque básicamente está explicando que nosotras como mujeres somos más que una cara bonita y tenemos más cualidades. Sería importante que alguien del futuro escuche esta canción porque tiene un significado que nosotras no somos un objeto. sin una persona y mi generación, algunas personas nada más ven la cara, pero no más allá. Noticia interesante. Una cebra nació con piel marrón y puntos blancos en lugar de rayas. Una cebra nacida en una reserva natural en Masai Mara en Kenia, África, se ha vuelto famosa mundialmente por sus características con la que ha nacido. Grabación sobre mi objeto significado. Mi objeto es una muñeca porque tiene una historia detrás sobre mi familia y también y también era mi primer muñeca. Una despedida a las personas del futuro. Gracias por leer mi cápsula y espero que les sirva o les interese en el futuro. Adiós. Hola al tomate. Eres una vegetal. Tienes el color de rojo muy bonito. Eres suave como jabón y tu sabor me llena con una sensación refrescante. Resiste de unas vinas que han vivido por la lluvia bonita y el lindo sol. Gracias, muchas gracias por ser el vegetal que es diferente de los otros y que eres único y que estás muy orgulloso de eso. Gracias por enseñar a todos que tú lo hiciste y eso es muy importante. Gracias. Muchas gracias tomate. Oda a mi cama. Tan cómoda como una nube. Sus suaves coberturas tan relajantes como el suave viento que toca contra las olas. Las secuelas de un tornado y a un familiar casi segura. El cuarto sigue siendo un desastre una zona de guerra pero la esperanza permanece y eso es porque amo a mi cama Amy Patterson. Hola, me llamo Jasmine Jiménez Márquez. El forma que yo hice es Oda al taco. Taco eres o uso como el juego de naranja. Cuando te como eres una explosión en mi boca por todos esos sabores únicos que tienes. La carne es marrón como el café. Eres fuerte como el viento. El limón exprimido por todos tacos es como el océano que cubre la tierra. Eres suave y pequeño. Conquista todas las bocas que te comen. Es comer a México en una comida bonita con tantos sabores que me haces tener hambre como un oso furioso para libertarse y me llenas como un como agua en un vaso. Eres pequeño como un granito de arena pero sostienes una parte en mi corazón. Las personas pensarán que eres solo una comida pero eres una delicia que no se puede perder. Eres mi favorito taco. Gracias por escucharme. Sí, estoy leyendo mi tucineto. Ok. Juego de fútbol lloviendo oscuro y de noche olor arroz rijoles y pollo estaba gritando con mucho apoyo estaban perdiendo por muchos puntos 14 el equipo estaba perdiendo el equipo estaba frustrado y después estaban empatados y ganaron los Chiefs yo me sentí feliz y luego me sentí mal porque estaban perdiendo ellos hicieron un comeback 17 a 7 fue importante porque ese era el equipo que apoyó yo aprendí que el equipo es bueno aprendí que al final escogí el equipo correcto eso ese mi tucineto nos vemos tres de la tarde día caluroso y seco el aromatizante de la camioneta gente con chaqueta me arrimaba el fleco mientras me despedía escuchaba un eco cargar maletas pesadas mientras veía por la ventana pájaros con hermosas alas mientras veía que se hacía tarde me sentía muy triste no lo vería por años y después de llorar perdiste mientras me acababa los paños desee que todo fuera un chiste y esperaría para verlo en su cumpleaños este año fue inesperable este año fue cansado y este año les agradezco a mis maestras y mis maestros por sus consejos por enseñarme libertad de tener conocimiento y siempre les agradezco especialmente este año este año me brindió confianza este año me brindió esperanza este año me brindió enseñanza este año fue inesperable un aplauso para estas presentaciones gracias gracias a los estudiantes del salón de la señorita rodríguez por compartir los trabajos y por por mostrar todo lo que es el programa dual la habilidad de hablar en español e inglés la habilidad de expresarse en los dos idiomas que es algo muy sorprendente algo que deben estar orgullosos esa habilidad de ser los dos muchas gracias por mostrar eso y por mostrar el poder y la fuerza que es el programa dual gracias a los poemas los poemas fueron bonitos mucha expresión mucho valor y también la presentación de Python muy informativo y me gustó que lo que lo hiciste en los dos idiomas la habilidad de poder de ir de uno a otro idioma muchas gracias por mostrar eso Luis ahora de nuevo invitamos a la directora Tomás y la subdirectora Arroyo para comentar sobre los certificados estudiantiles y ahorita vamos a darle el espacio a ellos para que hablen sobre esos hola buenas tardes a todos es un placer estar aquí con todos ustedes me ha rindado un gran placer conocer a todos los estudiantes este yo soy una persona muy orgullosa de haber tenido la oportunidad de ser bilingüe igual como muchos de ustedes están ahorita creándose hacer hablar inglés y español a mí me abrió muchísimas puertas en el camino y yo sé y me da mucho mucha más emoción saber que ustedes están teniendo esas puertas abiertas porque están continuando a pesar de los desafíos que hemos tenido que hemos tenido en este año me da mucho gusto saber que ustedes están aquí y han continuado y quiero que sigan adelante por eso me ven a mí detrás de ustedes ándale 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 practicando mucho mi español bueno el anuncio que queremos hacer es de que todos los estudiantes por haber completado otro año más en el programa dual van a recibir un certificado de reconocimiento por este año lo único que desafortunadamente como no podemos dar los certificados en persona los vamos a mandar por correo todos los estudiantes tienen que esperar van a esperar un certificado si por alguna razón ustedes no reciben el certificado por favor háganmelo saber me pueden mandar un correo electrónico muchos de ustedes tienen mi número de teléfono de trabajo o también pueden mandarnos un mensaje a través de este programa como sea pero creo que vamos a tratar que los certificados estén entre las siguientes dos o tres semanas está bien se lo merecen y me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes y muy muy buen trabajo y por último muchas gracias a la señorita Rodríguez y al señor Martínez por dirigirnos en esta noche gracias señorita Arroyo por último con gusto presento al señor Navas que compartirá unas palabras para los estudiantes de octavo grado señor Navas buenas noches unas palabras rápidas porque ya se va haciendo la hora niños los niños de octavo los niños de octavo se les acabó middle school ustedes el grupo de octavo el primer grupo de este programa dual que ha estado corriendo por nueve años ya qué decir de ustedes voy a empezar por lo que han dicho todos los maestros y las maestras con los que he tenido que los han tenido ustedes en sus salones una de las pocas cosas buenas que ha tenido esta cuarentena es la oportunidad que todos los maestros en el programa dual hemos tenido de reunirnos de repente nos hemos reunido demasiadas veces pero en todas estas reuniones los maestros han compartido cómo les estaba yendo cada uno en sus sesiones pero además de eso una de las cosas que siempre mencionaba alguno de los maestros siempre era lo muy orgullosos que estaban de todos ustedes que ahora están en octavo y lo mucho que los extrañaban así como dijo como dijo el señor Lizano empezando la reunión yo me imagino que ellos estos maestros dijeron eso porque nunca los vieron ustedes en mi salón pero bueno dejando de lado todo el chiste los que estuvimos en Highland estos últimos tres años sabemos claramente que para ustedes no fue un camino fácil de andar especialmente cuando ya yo daba las clases en chanclas se me escapó otro chiste pero ahora sí en serio el hecho de que hayan superado todas las situaciones por las que pasaron durante esos años las caras y el ánimo con que afrontaron esas dificultades habla toneladas de la resistencia y la perseverancia de todos no lo tuvieron fácil especialmente cuando se murió Iron Man Josiah estaba llorando todo el tiempo pero aquí están triunfadores y listos para el nuevo capítulo felicitaciones por lo que han logrado lo único que me resta decirles es como siempre don't do anything stupid un aplauso para Navas gracias muy buena despedida señor Navas gracias por tomar el tiempo de darle una despedida a los del octavo grado para cerrar gracias por acompañarnos esta noche familias y maestros y estudiantes gracias por tomar el tiempo esta noche y escucharnos a los maestros a los otros estudiantes y al programa bilingüe del lenguaje dual así para honrar el trabajo que hemos hecho este año y el trabajo maravilloso que han hecho los estudiantes del programa del lenguaje dual se los agradecemos y antes de irnos y antes de despedirnos quiero invitarlos a ustedes a reflexionar sobre esas palabras de parte del doctor José Merina un personaje que que es una una persona que que siempre está batallando no batallando pero siempre está peleando para los programas duales a través de la nación y lo que dice el doctor José Merina para servir por parte de estudiantes bilingües emergentes en este país se necesita determinación perseverancia flexibilidad una mentalidad de crecimiento paciencia y sobre todo valor muchas gracias a todos ustedes y con esas palabras vamos a cerrar buenas noches y le agradecemos de parte de mí y de parte de la señorita Rodríguez gracias por acompañarnos esta noche un gran aplauso para todos gracias gracias por acompañarnos que hermoso que lindo gracias gracias Gracias.